Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Tercera Voz, este espacio de conversación que tenemos acá en la Tercera con diferentes artistas nacionales e internacionales. Hoy nos acompaña una tremenda banda internacional, ¿por qué no decirlo? Porque compuesta por uruguayos argentinos. Obviamente estamos con bajo fondo dos de sus integrantes, con Juan Campodónico y Martín Ferrer, ¿cómo están? Buenos días, muy contentos de estar acá en Chile, que llegamos anoche y también para presentar o empezar a hablar de Aura, nuestro nuevo disco y también de un futuro concierto que se viene acá en Santiago. Exactamente, en octubre vamos a estar hablando de todo eso, pero primero preguntarles justamente por este material que es Aura, que ya está pronto a salir, de hecho mañana mismo. Sale mañana. Conocemos algunos sencillos ya de este material, pero quiero saber, ustedes han dicho en algunas entrevistas ya que este material es bastante psicodélico, más que el resto de sus materiales anteriores. Cuéntame un poco a qué se ve esa descripción. Bueno, mira, siempre un poco en la historia de bajo fondo siempre estuvo la intención un poco de ir en búsqueda de lo psicodélico, quizás como concepto, ¿no? En un principio. Surgió esa idea en nuestro disco anterior, que después terminó siendo presente, ¿no? Que si bien pudimos investigar un poquito y experimentar un poquito con eso, no se desarrolló tanto ese concepto como en este nuevo disco, en el cual, digamos, como te digo, usamos la palabra psicodelia como concepto y también se ve reflejado, por supuesto, en la música y con elementos de la psicodelia. Algo interesante es, nos inspiramos un poco también en una persona que se llama Benjamín Solari Parravicini, una especie de Nostradamus argentino. Sí, muy famoso por sus dibujos como proféticos. Exactamente. Psicografías. Exacto. Entonces, él fue como una inspiración, de hecho, por ejemplo, cuando en el proceso del disco, que eso también tiene algo de los elementos de la psicodelia. Nos juntamos en Montevideo, en el estudio de Juan, durante cinco días, se presentaron unas primeras ideas muy básicas y sobre eso nosotros tocábamos, improvisábamos y a lo mejor un tema improvisábamos durante 10, 12 minutos. O sea, esa libertad un poco de la psicodelia. También cada vez que empezábamos a tocar un tema de eso, a improvisarlo, Gustavo Santoblada, parte de Bajo Fondo, leía una de esas psicografías, viste, de Benjamín Solari Parravicini y de hecho, si bien en cada uno de los temas siempre leía una de esas para inspirarnos y quedaron, en dos de los temas quedaron esas frases, digamos, de Benjamín Solari Parravicini, que es en Solaris Acumensa, en Virgen del Sol, empieza el tema con dos profecías, digamos. Exacto. Bueno, y esos dos sencillos, ya la gente los puede escuchar porque están ya, es parte de los que se ha liberado hasta ahora y también tienen acceso ahí para que ya los disfruten mientras, antes de que salga el disco mañana. Exacto, sí, sí. Ustedes vuelven ahora después de más de cinco años de silencio musical. ¿Qué pasó en estos cinco años después de ese tremendo disco que fue presente también, que tuvo dos Grammy también, bien merecidos? Entonces, ¿qué pasó en esa época? La historia de Bajo Fondo es más larga, arranca ya por el 2002 y este es nuestro cuarto disco. Después de Presente hicimos un impas, cada uno obviamente tiene montones de otros proyectos. Bueno, desde Gustavo Santaolalla con la música de sus películas, hizo también un poco su disco solista. Yo tengo mi proyecto Campo, también produzco otros artistas. Bueno, todos, en fin, hacemos distintas cosas. Y bueno, habíamos hecho un parate en la actividad de Bajo Fondo y en un momento nos propusimos, bueno, vamos a intentar hacer un disco y lo propusimos con cierta urgencia. De repente no esperar a que estuviera todo armado y aceitado como iba a ser con los presupuestos. Las cosas, sino juntémonos ya, hagamos esta exploración que hicimos en Montevideo de ponernos a improvisar. Hagamos un disco muy libre en su forma. De repente lo que van a escuchar en Aura no es, es tan distinto de lo que está sonando en la radio, porque de repente no es tan electrónico todo autotune y un loop bajado de internet, sino que es el grupo en el mismo cuarto tocando, improvisando, creando la música en el momento, atracción a sangre. Y para Bajo Fondo también fue algo nuevo, porque nuestros discos eran, obviamente partimos de la electrónica y de la música rioplatense, del tango, de la milonga, pero eran discos más diseñados, como que los armábamos como en la computadora y después los llevábamos a la parte más física, más humana de tocarlos. Y en este caso, en este disco, lo hicimos al revés. O sea, tocamos muchísimo, hicimos grabaciones extensísimas con muchísima libertad y después lo editamos. Después también tiene una cosa muy interesante este disco, que es una parte orquestal. Luego que hicimos esa primera etapa más psicodélica, nos fuimos a Buenos Aires y en el estudio ION grabamos una orquesta de cuerdas dirigida por Alejandro Terán, que aportó otra capa bien distinta al material, con una sonoridad mucho más, que ya es parte del sonido de Bajo Fondo, esa cosa de las cuerdas y esa cosa bien, un poco melancólica que tienen las cuerdas. Y el trabajo de Terán, que ya es como miembro de Bajo Fondo en la creación de estos discos. Y bueno, muchos idas y vueltas, nos fuimos a Los Ángeles, volvimos, editamos, editamos, editamos y luego de muchas vueltas llegamos a poder plasmar aura. Pero el germen original viene de esas improvisaciones y de esa libertad y de ese momento en Montevideo, todos tocando juntos. Juan, bueno, tú ya lo decías un poco, que tienen que ahí ustedes coordinarse y coordinar muchas cosas que son sus propios tiempos con el trabajo conjunto. Perfecto. ¿Cómo lo hacen considerando, obviamente, las carreras de cada uno? O por ejemplo, que Gustavo Santalay esté mucho más en Estados Unidos, viendo ahí, como dices tú también, produciendo música de películas. Martín, ¿cómo es juntarse? ¿Cómo se coordinan? ¿Cómo sobrevive Bajo Fondo? Bueno, mirá, es muy bueno. Es buena la palabra, sobrevive, porque una de las cosas lindas de este disco es, bueno, logramos juntarnos y hacer un disco más que es bastante complicado. Mirá, yo creo que siempre Bajo Fondo tuvo una característica de que siempre hicimos una analogía nosotros con el fútbol y decíamos que era que cada uno jugaba en su club, pero Bajo Fondo era la selección nacional. Hacíamos esa especie de analogía. Pero ¿por qué decimos eso? Porque realmente para nosotros Bajo Fondo es un proyecto muy artístico. O sea, realmente para todos nosotros. Entonces, digamos, el hecho de que cada uno desarrolla por su lado su faceta tiene que ver con eso, con que es un poco, cada uno desarrolla su faceta para cubrir sus necesidades, ¿no? Tanto de distintos tipos de necesidades, cubrirlas a partir del desarrollo personal. Pero Bajo Fondo es Bajo Fondo. Y eso también, ¿viste? No es una banda que saque un disco por año o nos tomamos nuestro tiempo. O sea, el disco está cuando sentimos que tiene que estar y no queremos como acelerar los procesos por una presión a lo mejor o del mercado o de que necesitemos salir a tocar o de que, digamos, o sea, Bajo Fondo es algo que todos realmente cuidamos y queremos mucho desde lo artístico. Y siempre es como que volcamos lo mejor de nosotros ahí. Eso hace que, bueno, que a su vez tengamos que hacer justamente otras cosas para poder tener esos tiempos para poder hacerlo. Pero creo que es un punto que nos une a todos eso, ¿no? Sí, vale la pena. Vale la pena, no solo por lo artístico, para nosotros también, como no convivimos, somos gente muy distinta, de distintas edades, de distintos países, la posibilidad de juntarnos es un momento muy lindo a nivel personal también. Eso también nos mantiene frescos como proyecto. Digamos, no estamos todos los días y al final te terminás peleando por el exceso de convivencia, sino que al revés. Y eso pasa mucho. Pasa mucho en las bandas, sobre todo. Y en cambio, en Bajo Fondo, si tenemos la chance de vernos, es una fiesta, ¿no? Cada situación, tanto sea que nos juntemos para una grabación o para un tour o lo que sea, es un momento de, bueno, hay que aprovechar que estamos todos juntos y también a nivel personal es muy lindo. Exacto. Bueno, estamos acá en el Eten Vivo con Bajo Fondo Parte, una parte muy minúscula porque son muchísimos artistas ahí dentro, Juan Campodónico, Martín Ferrés. Chicos, bueno, estamos aquí hablando sobre Aura, este nuevo material, pero ustedes llevan muchísimos años trabajando en la fusión. Quizá en un momento, o partieron en un momento en que la fusión no era tan, no sé, era mucho más particular, era como una joya en el fondo. Y hoy día hay muchos artistas que han decidido fusionar diferentes géneros. Y no sé, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes respecto a hacer fusión en la época en que ustedes partieron? Hoy día, no sé si ustedes han podido ver, no sé, artistas como Rosalía, por ejemplo, esta española que funciona flamenco con música urbana. Obviamente. Nosotros somos bastante pioneros, digamos, dentro de esta corriente en Latinoamérica de, obviamente, hacer una música con mucha identidad, el lugar del que somos, del Río de la Plata, de los géneros folclóricos populares, de la música urbana de nuestro lugar, y llevar eso a la modernidad, a conectarlo con la música electrónica, con las tendencias. Eso, digamos, en la historia de la música en Latinoamérica, nosotros somos como de la primera camada junto con Norte, junto con otros proyectos de aquel momento. Pero bueno, se ha hecho un camino y ahora hay muchísimos artistas que trabajan en esa beta acá en Latinoamérica. No sé, pienso, no sé, Nicola Cruz, el DJ ecuatoriano que mezcla el sonido andino con beats electrónicos, o de repente, yo que sé, acá en Chile hay artistas buenísimos, está Matanza, Gallardo, que trabaja también con Nicola Cruz. Bueno, me parece que a nuestra manera abrimos ahí una puerta, pero bueno, tampoco nos quisimos quedar en eso que en un principio se nos etiquetó, el tango electrónico, ¿no? Como que, bueno, nos resultaba demasiado simplista, ¿no? Se redució mucho, dices. Un loop con un mandoñón arriba. Y la verdad que la música de bajo fondo no es eso, obviamente tiene elementos de tango, de electrónica, pero integra un montón de elementos musicales y culturales mucho más ricos, ¿no? O sea, hay muchos conceptos que vienen del rock, nos metimos un poquito con el pop a veces, haciendo algunas canciones como aquella que hicimos con Cerati, El Mareo. Nos hemos metido en cosas que suenan más como una banda sonora. Hemos hecho un recorrido bastante amplio, obviamente siempre pensando en hacer una música con identidad, del lugar de donde somos, de Montevideo, de Buenos Aires, pero también hacer música nueva para el mundo. Y este disco es curioso porque de repente te puede sonar como, bueno, pero está hecho como un disco que se hacía hace 20 años, como de otra época, y al mismo tiempo lo escuchás y es música totalmente fresca y nueva. De repente no es el sabor del mes, no es lo que está en boga sonando en las listas de hits, sino que es medio lo contrario y me parece que por eso mismo, por plantear una rebeldía, digamos, sonora con lo imperante, me parece que es bastante, que esa es parte del interés que tiene, de que este proyecto sea tan particular. Martín, no puedo dejar de preguntarles también por algo contingente. No sé, ¿qué opinión o cómo les impacta a ustedes el hecho de que se cierre el histórico estadio Luna Park de Buenos Aires? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo observan esta polémica que ha girado en torno a este cierre? ¿Es un hecho eso? No, no va a pasar eso. O sea, esperamos que no ocurra, pero ahí... No, no va a pasar. El Luna Park es muy histórico. Tiene... Ha pasado mucha de la historia argentina, digamos, por el Luna Park. Yo no sabía que lo iban a salvar. Sí, no, y te puedo sumar algo a eso, ¿viste? El Luna Park es un tema que yo no estoy profundamente metido, ni lo sé muy bien, pero pertenece a la Unión Católica. O sea, los dueños del Luna Park es la iglesia. Exacto. ¿No es cierto? O sea, que es una cosa interesante. Curioso. Nada, lindo, porque, digamos, viste que se han visto todo tipo de espectáculos ahí y que... Sí, yo creo que eso... La única manera de salvar al Luna Park es que toque bajo fondo. Y que nunca tocamos. Nunca tocamos ahí. Siento que cada tanto, viste... Yo no, como te lo vuelvo a decir, estoy hablando de arriba porque no tengo ni idea, digamos, puntualmente del plano empresarial que tiene el Luna Park, ¿no? Pero siempre en Buenos Aires usualmente pasan esas cosas, ¿viste? Los lugares muy queridos cada tanto se anuncia que van a cerrar como para generar un nuevo interés, ¿viste? Salvemos. Se va a cerrar el bar notable de que está abierto desde 1923. Ok, se va a cerrar, se va a cerrar, se va a cerrar. Y ahí surge la comisión de apoyo. Aparecen subsidios y vuelve a reabre mejorado. Digo, te lo vuelvo a decir, estoy hablando de afuera porque no tengo ni idea, no sé nada del Luna Park, pero estoy seguro que no se va a cerrar. Pero no es primera vez que se amenaza con este cierre, se amenaza siempre como con... hay una venta de pronto, siempre hay rumores y... Sí, bueno, lo que ha pasado también en Buenos Aires, digamos, que muchos teatros se han tenido que, por ejemplo, el mismo teatro ópera que es donde nosotros vamos a tocar, teatros antológicos, se han fusionado con empresas, digamos, ¿no? O sea, con marcas, ¿no? En donde las marcas sostienen un poco ese teatro, ¿viste? O son parte empresarial de ese teatro. Luna Park, aparte, es... ¿Viste? En Buenos Aires vos tenés como un camino que haces, usualmente, ¿no? En donde, por ejemplo, si ya empieza a funcionar la cosa, tocas en la trastienda, después de la trastienda subís a un lugar con un poquito más de público, después en los teatros está el ópera, el Rex, que tiene un poquito más de público, y llegás al ópera, ¿no? Llegás al Luna Park, que es un lugar que tiene más o menos... Entran paradas unas 10.000 personas, 9.000, 10.000 personas, o sea, que es el único lugar que tiene ese tamaño para hacerlo, y ya después de eso es pasar a un estadio, ¿viste? Entonces, es como un camino que hacen las bandas, usualmente, con alguna modificación o no, pero es un camino. O sea, si metés a lo mejor 1.000 personas, vas a las otras tiendas, o sea, cuando metés 2.500, vas al ópera, o al Rex, o después, ¿viste? Tenés otro lugar que entran 5.000, después Luna Park que entran 10.000, Vélez que entran, no sé, 20.000, y River que entran 50.000. Digamos, ese es como un poco el camino... Por eso es tan histórico, ¿viste? Luna Park, y también porque se asocia mucho al boxeo, ¿viste? Hubo, digamos, de tantos boxeadores argentinos tan notables. Entonces, yo creo que, te lo vuelvo a decir, es una impresión, porque ni siquiera he leído muy bien, cerrar el Luna Park no va a cerrar. Se puede hacer un holding de empresas, digamos, pero cerrar no creo que sea cierre. Bueno, esperemos ahí que eso ocurra finalmente. Bueno, antes de cerrar este letén vivo, no puedo dejar de mencionar que van a presentarse el 22 de octubre acá en Chile. Bueno, es parte también de un recorrido que van a hacer, pero van a estar el 22 de octubre, y aquí tengo mi torpeo, en el Teatro Coliseo. Así que ahí los vamos a esperar con contingente completo. Genial, sí, contingente súper completo, porque venimos también, contarte que venimos con un cuarteto de cuerdas, un octeto de cuerdas, o sea, dirigido por Alejandro Terano, o sea, no solamente bajo fondo, las ocho personas que estamos en escena, sino también vamos a venir, porque nos pareció súper importante para presentar este disco, para lograr el sonido un poco que tiene este disco, tener esa sumatoria de las cuerdas, o sea, que van a ver un show diferente. Y también hacer un poco mención de que Chile para nosotros es un lugar súper importante, porque fue uno de los primeros lugares en donde tocamos, y fue uno de los primeros lugares en donde nos recibieron increíblemente bien. De hecho, digamos, debe haber sido el cuarto o quinto lugar donde tocamos. Entonces, es un país que nos resulta súper importante, nos sentimos también muy unidos musicalmente, admiramos mucho a los artistas de acá. Siempre tuvimos una vinculación muy linda con Chile. Es para nosotros un lugar súper importante, y bueno, queda demostrado, porque en estas primeras presentaciones, fíjate que tenemos lugares muy puntuales donde vamos a hacer las presentaciones, y una de ellas es Chile, así que estamos súper felices de volver. Entonces, bueno, ahí lo esperamos en octubre. Martín Ferrés, Juan Campodónico, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Parte de Bajo Fondo, los esperamos a todos entonces en octubre, y así, bueno, nos despedimos acá de L.T. en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro capítulo muy pronto.